¿Qué es lo que más me gusta y siempre me ha llamado la atención de la piel? Lo que más me gusta y siempre me ha llamado la atención de la piel es que además de ser el órgano más extenso del cuerpo y que ejerce esa función barrera, protectora del resto de los órganos internos, realiza una importante función reveladora de cómo estamos y cómo nos sentimos nosotros por dentro. Yo creo que lo mejor de Olimpia es que realizamos una medicina multidisciplinar. Esto significa que realizamos un trabajo en equipo, de forma que no nos vamos a centrar solo en mejorar el aspecto externo del paciente, sino que vamos a mirar también su nutrición, su descanso, incluso la salud mental. Aquí hemos interrelacionado tanto la dermatología como la medicina estética de forma que no solo vamos a tratar la piel enferma, sino que vamos también a cuidar la piel sana. Utilizamos una tecnología muy específica para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de piel que además nos permite hacer un seguimiento de lunares de todas aquellas personas que o bien porque tienen antecedentes personales o familiares de cáncer de piel o bien porque tienen muchos lunares, se van a beneficiar de ello. En la unidad de tricología utilizamos aquí una tecnología de tricoscopio que nos va a permitir hacer un diagnóstico de toda aquella patología capilar, no solo alteraciones de cantidad, sino también de calidad o de estructura del pelo y además nos permite también hacer un seguimiento de todos aquellos tratamientos que realizamos, fundamentalmente aquellos que consisten en la microinyección en el cuero cabelludo de tratamientos farmacológicos, que van a permitir no solamente estabilizar los procesos de caída, sino incluso conseguir recrecimiento de pelo perdido. En el terreno de medicina estética facial utilizamos una plataforma que utiliza cámaras fotográficas con fotos en cuatro dimensiones y que además incorpora distintas luces con distintas longitudes de onda que nos permite ver aquello que no se puede ver a simple vista. Nos hace también una simulación de cómo va a ser el envejecimiento de la persona e incluso de cómo le van a quedar los distintos tratamientos que le podemos proponer. La tecnología de ultrasonidos focalizados, que es lo más parecido a hacer un lifting no quirúrgico, ya que es un aparato que consigue llegar a capas muy profundas, donde llega un bisturí, consiguiendo así ese efecto lifting sin necesidad de pasar por el quirófano. En la unidad de estética corporal utilizamos una tecnología que se llama cryoadipolisis, que consiste en la absorción de una zona de grasa localizada. Se realiza una congelación de este tejido graso, de forma que se destruyan los adipocitos y de esta manera va a ser eliminada más sencillo por el sistema linfático. Sin duda lo que más me gusta de mi profesión es lo que disfruto escuchando a mis pacientes en la consulta. La verdad es que admiro su actitud ante la enfermedad y me encanta aprender cada día un poquito más en la consulta con ellos.